En primer lugar, el rizado paduano, una raza grande, aproximadamente 18 centímetros, originario de la ciudad de Padova, Italia. Además de rizo, puede tener moña. Para seguir tenemos los rizados del norte, una raza de unos 17 centímetros aproximadamente. Hay dudas de su origen si desciende de canarios holandeses o franceses. En tercer lugar, tenemos el rizado fiorino. De los rizados es el más pequeño de todos y es una raza bastante reciente de 1989 y también es de origen italiano. 13 centímetros aproximadamente. El siguiente que tenemos es el larguete español. Es una raza de aproximadamente 1950 y de origen en Castellón, Valencia. Se trata de un canario de forma. Su posición debe ser de unos 60 grados con respecto al palo. De unos 17 centímetros como mínimo y se aceptan todos los colores. El que vemos ahora es el Scott Pansy. Se supone que hereda su forma de media luna del bossu belga. Es una selección de canarios holandeses y del Glasgow aproximadamente en 1840. Con la espalda en forma de arco y unos 17 centímetros de longitud. El que estamos viendo ahora es el borde. Porte arrogante y cuerpo abultado y exuberante. Del siglo XVIII aproximadamente y del Reino Unido. Unos 14 centímetros. Nuca marcada. Es un canario fuerte y vivaz con un canto muy bonito. Ahora estamos viendo el arlequín portugués. Una raza reciente de 2010. Es un canario de porte mediano de unos 16 centímetros aproximadamente. Hay ejemplares moñudos y ejemplares lisos. Su plumaje debe ser overo con presencia de rojo mosaico. El factor rojo es obligatorio. Y para terminar tenemos el lizard. Un canario de forma que se originó gracias a una mutación que le dio un aspecto interesante a su pluma. Es una raza de origen francés pero reconocida como una raza inglesa. Con una longitud de unos 13 centímetros aproximadamente recibe su nombre de los lagartos. Porque su plumaje semeja las escamas de estos reptiles. También los hay en factor rojo. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en próximos vídeos. Y si este te ha gustado no te olvides de suscribirte, dar like y compartir.